¡Nos dinos! Aprobado una pagueña Una pagueña, una pagueña, una pagueña Aprobado una pagueña Ay mira que rica buena pagueña Es que yo la adora ganguía No tiene ni discusión Le entregó mi corazón con la linda la cerveza Una rica pagueña Aprobado una pagueña Ay mira la pagueña, una pagueña es buena Aprobado una pagueña Oye que rica y buena pagueña Yo le doy mi corazón Cuando ella a mí me da pagueña Yo le doy todo mi amor Cuando ella a mí me cocina pagueña Aprobado una pagueña A quien no le gusta la pagueña Aprobado una pagueña Yo aquí mi bronce a peirón me como mi pagueña Aprobado una pagueña Que le pongan camarones mi rica pagueña Aprobado una pagueña En Puerto Rico le gusta la pagueña Aprobado una pagueña Cujita bella, cujita bella come mi pagueña Aprobado una pagueña Santo Domingo, Santo Domingo mi pagueña Aprobado una pagueña Colombia, Colombia, Colombia Ay mira que buena era pagueña Aprobado una pagueña Para ti, para mí, para mí, para ti Oye que rica pagueña Aprobado una pagueña Ay pero mira, evidente pagueña Aprobado una pagueña Con mucha cebollita Isidro Aprobado El maestro Isidro Infante Bueno Y como diría Graciela Ponle recaíto en mi vento Echa Aprobado una pagueña 16 Esa es clave ¡Ese piano viene de Puerto Rico! ¡Mambo! ¡Llávate! ¡Echa! ¡Uh! ¡Y que viva la salsa! ¡Uh! ¡Echa, marido! ¡De nuevo! ¡Mueve Stacy, mueve Stacy! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Ahí! Me gusta, me gusta, me gusta, comemos una rica paella Como le gusta que yo pegue, como yo le cocino una paella Para ti, para mí, para ti, para ti, para mí, oye que rica paella A la gente de Nueva York, ay mira le gusta comerse a su paella Y para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, oye que buena paella A la gente de Nueva York, ay mira le gusta la paella Para mí, para mí, para ti, oye que rica paella Seguro, 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 sí que tiene mucha buena Para mí, para mí, para ti, para mí, para ti, oye que rica paella Para ella, para ella, para ella Señoras y señores, y con ustedes, Dave Valentín, en la flota A la gente de Nueva York, ay mira le gusta la paella A la gente de Nueva York, ay mira le gusta la paella Ya viva Valentín Dame monitores, dame monitores, dame monitores Dame, 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 dame monitores Dame, dame monitores, dame monitores ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!